Tauro, bienvenido a Nuevo Ciclo y bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana que va del lunes 6 de mayo al domingo 12 de mayo y el primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el arcángel que te va a acompañar esta semana y que ya apareció marcando cómo será tu energía. Una energía de decisiones, es momento de definirse, de elegir un camino, de elegir un rumbo. Vas a tener la energía disponible para esto. Los seres de luz te van a estar iluminando para que decidas bien, decidas lo correcto y vas a decidir lo mejor para ti. Ten fe, ten confianza en eso que sientes, en eso que quieres hacer, en eso en donde quieres avanzar y toma la decisión. Acá lo importante es que no lo patees para adelante, que busques ya la decisión, que la tomes y que hagas y que lleves en acción hacia ese punto. No dilates más, la toma de decisiones es el momento. Ya que es el arcángel Jofiel que te va a acompañar durante toda la semana para que tengas bien en claro tus metas y que puedas tomar las mejores decisiones. Vamos a buscar más mensajes en los oráculos angélicos. Antes te voy a pedir que le des un me gusta a este video, que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes un comentario. Un comentario especial, ¿por qué? Porque ya comenzó la temporada de Tauro y el nuevo ciclo lo queremos celebrar con vos. Si sos de Tauro, deja tu comentario en este video con tu nombre y tu fecha de nacimiento, tu fecha de cumpleaños. Y el 20 de mayo realizaremos una transmisión en vivo, en donde te vamos a regalar una lectura. Una lectura para cada uno de los que participen en la dinámica. Si quieren saber cómo es, pueden ir a ver el vivo que hicimos para Aries, en donde ya entregamos los regalos para los arianos. Así que recuerda, nos dejas tu fecha de cumpleaños y tu nombre. Importante es el nombre, que nos dejes tu nombre. Si no quieres dejar el apellido, no hay problema, pero dejas tu nombre y tu fecha de cumpleaños para participar. Y te repito, el 20 de mayo, en la transmisión en vivo, recibirás tu regalo. Ahora sí, vamos a abordar salud, dinero y amor para Tauro. Comenzaremos con salud. En salud libras una gran batalla que aún no se termina y que tienes que poner todo de sí. El amor será fundamental, el amor será fundamental para decidir si te vas a rendir en esta batalla y vas a dejarte perder. O si lucharás y realmente te pondrás en un rol de decir sí, quiero triunfar en esta batalla de salud. Es muy importante porque lo vas a decidir tú. Hay gente que te va a acompañar, acá aparece gente que quiere acompañarte, que le gustaría estar con vos. Pero van más allá de quién te ayuda, quién no te ayuda, quién está. Acá tú vas a decidir qué va a pasar con esta batalla. ¿Saldrás victorioso o te dejarás perder? Lo decidirás tú, mi querido Tauro. Se van a abrir caminos, se van a abrir oportunidades. Sale gente que te quiere ayudar. Lo importante es que vas a decidir tú cómo vas a finalizar esta batalla de salud, Tauro. Vamos, Tauro, a no aflojar, a usar la capa, la espada, la protección. El arcángel Jofiel que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones también en salud. Adelante, Tauro, mereces una vida saludable. Vamos a abordar ahora dinero. ¿Qué dicen las cartas en dinero para Tauro? Buenas cartas. En dinero hay abundancia, hay dinero para ti, expansión en el trabajo. Te va a ir muy bien en el trabajo un ascenso, nuevos clientes, nuevas colaboraciones. Te va a ir muy bien en el área laboral. Y vas a encontrar compañeros en el área laboral. Una persona de colaboración, algo que se abre, una puerta que se abre para colaborar con alguien, un nuevo compañero de trabajo que te ayude a expandir el negocio, un nuevo cliente, más oportunidades laborales y más oportunidades de generar ingresos. Todo muy positivo. Me sale la justicia. Si estás esperando alguna resolución de juicio, de trámites, de abogado, algo judicial sale positivo para ti y todo lo que tiene que ver con ancestral. Se define alguna situación de herencia para Tauro. Una situación que tiene que ver con una casa, con un inmueble, con unos bienes que estaba medio ahí en duda, medio conflictivo todo el asunto y se resuelve positivamente. Se van a acomodar las cosas, va a ser todo bien parejito y se va a poner en claro dónde y a quién le pertenece esa herencia a Tauro. Primero comenzaremos con la parte familiar. En la familia hay un buen clima familiar, hay colaboraciones, hay momentos de unión, momentos de compartir. Hay una resolución, acá se vuelve a repetir el mensaje, algo que tiene que ver con una casa, con un inmueble, con unas propiedades de herencias que se resuelven, que se acomodan, que se pone cada cosa en su lugar y eso es muy bueno. Estaba medio mezclado, no se sabía qué era de quién y ahora se va a acomodar. Así que son buenos momentos para la familia, Tauro. Vamos a preguntar a las cartas por tus amistades. Bueno, en tus amistades hay una complicación, celos por tu pareja, como que por un lado está tu pareja, por un lado están tus amistades y hay conflictos aquí, como que no llegan a un acuerdo. Tus amigos se ponen muy celosos de las decisiones que estás tomando junto a tu pareja o del tiempo que estás utilizando con tu pareja y los celos se van a hacer notar. Te va a costar mucho trabajo estar con tus amigos porque se enojan contigo y te demandan mucho más tiempo. Te demandan, quieren más Tauro para ellos. Vamos a abordar ahora en pareja. Los Taurinos que estén en pareja. Y en la pareja se vienen revuelos. Revuelos, conflictos, cambio de opiniones, encuentro de opiniones, no se pueden poner de acuerdo, hay problemas, hay un gran cambio que se viene, una nueva etapa muy grande que no están dispuestos a afrontar, hay muchos problemas de comunicación, pero mientras tanto va a haber mucho fuego y mucha pasión. Tauro, van a resolver todo a los besos, van a resolver todo con mucho fuego y pasión, pero lo resuelven como para el momento. Estos problemas se van a ir postergando para después y como que empiezan a salir esta semana, no se resuelven esta semana, se calman, porque ustedes se entretienen, la pasan muy bien juntos, pero son problemas importantes que tienes que tener en cuenta para más adelante porque traerán complicaciones. Falta de entendimiento, falta de comunicación. Sale esta carta de protección, me dice Tauro que tienes que protegerte energéticamente, más allá de todos los otros mensajes. Esta es una carta extra que ha volado para ti, tú la viste. Protección energética, muchas energías bajas, oscuras, densas y negativas que están rodeándote, así que tienes que hacer los rituales de protección energética en la descripción. Te vamos a dejar unos videos especiales para cómo hacer este ritual con Saumerios, muy sencillo y muy fácil. Vamos a abordar ahora el amor para los Tauro que están solos. Para los Tauros que están solos, aparecen, aparecen gente del pasado. Un amor del pasado, Tauro, que quiere acompañarte, que te pide perdón, que te dice nunca te tendría que haber dejado. Fuiste el mejor amor que tuve en toda mi vida y se aparece queriendo compartir más tiempo contigo, retomando la relación, retomando todo, pero fíjate que me aparece la carta de Miguel. El Arcángel Miguel te dice cuidado con esta persona. Recuerda qué pasó con esta persona, que te dijo por qué lo has dejado, por qué has dejado esta relación. Así que escucha lo que tiene para decirte, pero no te enamores mucho porque hay todavía energías negativas alrededor de esta persona, de tu pasado, de las que tienes que librarte de una vez por todas. Recuerda la carta que salió aquí. Protección energética urgente y necesaria, Tauro. Muy bien, vamos a cambiar de mazo y vamos a preguntar cuál es el número. Ahí está, el número que acompaña a Tauro esta semana, en donde su día especial será el jueves 9. Y el número que lo acompaña es el 88. El número que te dice sí, 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 hacia adelante. Recuerda que el Arcángel que te acompañaba era Jofiel, que te dice que tienes que tomar decisiones. Y el 88 acompaña esta vibración, dándote un sí muy grande hacia el avance a lo nuevo. Tauro, estás cumpliendo años, vienen tus fechas portales, en donde es importante que vayas acomodando y vayas pidiendo al universo como quieres que sea este año que comienza para ti. Así que no dudes más, avanza hacia lo que quieres, sin miedo y sin postergar más tus decisiones. Vamos que tienes toda la fuerza necesaria. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias por ver el video.